Y quiero decirle a los medios de comunicación que le estamos anunciando este torneo Intersecus e Interprepas. ¿Por qué el Intersecus e Interprepas? Por el tema de fútbol 7 que vamos a llevar a cabo en nuestra Puebla, capital, el campeonato mundial de fútbol 7 y que vendrán más de 34 países de selecciones femeniles y varoniles a nuestro país y vamos a poner a Puebla, capital, en los ojos del mundo. Y es congruente que si queremos promover el deporte y estamos invitando a selecciones del mundo a venir a jugar aquí en Puebla, capital, es importante poner el ejemplo que nosotros aquí con los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestras juntas auxiliares, de nuestros barrios, de nuestras colonias, de secundarias y preparatorias tanto públicas y privadas, promovamos y promovamos este torneo tan importante de fútbol 7, Intersecus e Interprepas. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Del 15 de febrero al 27 de abril, también en las ramas bronil y femenil y como ya lo dije, está dirigido a las secundarias prepas públicas y privadas de Puebla, capital y también de los vecinos municipios del área metropolitana. Es importante también decir que como preámbulo de este campeonato mundial de fútbol 7, que se va a celebrar en septiembre del 2023 y que va a comprender dos categorías, la secundaria de los nacidos entre el 2009 al 2011 y la preparatoria de los nacidos entre el 2005 al 2008. Estas actividades se van a realizar en tres sedes, en el Deportivo Loma Bella, Deportivo Xonaca y también aquí en el Deportivo de la Piedad. Así que están todos invitados a participar y también aprovecho para decirles a los jóvenes que qué bueno que les gusta hacer deporte. Veo aquí también los grupos que están presentes.